Solo sabe Dios Sin nada que esperar Sin nadie a quien contar Las cosas que nos pasan cada día Por no aceptarnos un error Por no atrevernos al amor Y vivir resignándose a la soledad Sin poder olvidarnos del ayer Y sentir que la vida se nos va Se nos va Enseguir este camino y no volver Solo sabe Dios No hace falta más De un gesto, una mirada, una palabra Hablar una vez más Pensar una vez más Que no tiene sentido esta distancia Por no aceptarnos un error Por no atrevernos al amor Y vivir resignándose a la soledad Sin poder olvidarnos del ayer Y sentir que la vida se nos va 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 Enseguir este camino y no volver Enseguir este camino y no volver Enseguir este camino y no volver